Viernes Santo de la Pasión del Señor Sermón de las Siete Palabras Tengo sed Juan, capítulo 19, versículo 28 Hermanos, en esta breve palabra se manifiesta un ansia intensa de Jesús en el suplicio de la cruz. Y esto nos recuerda que Cristo era ciertamente hombre y como tal sintió la necesidad fisiológica de la sed, uno de los mayores tormentos de los crucificados. Tengo sed es la palabra más radicalmente humana que Cristo pronuncia en la cruz. Este Cristo, cien por ciento hombre, en su aflicción y su sufrimiento, siente necesidad de ser escuchado para así poder saciar su sed. Pero vemos que la cerrazón y la indiferencia de sus verdugos, que tenían el corazón embotado en las dádivas de este mundo y en las secuelas del pecado, no escucharon el clamor de su necesidad. Lamentablemente, esta necesidad de Cristo, de saciar su sed, continúa estando vigente hoy en nuestra sociedad. En cada dominicano que, herido y frustrado en su día a día ante la falta de una verdadera democracia que nos represente a todos con igualdad y transparencia, no dejan de clamar por una mejoría real que garantice sus necesidades más básicas, alimentación, educación, justicia, vivienda digna, empleo e igualdad. Que sean emanados de un verdadero desarrollo solidario, con la mirada puesta a corto, mediano y largo plazo en el bien común. Y si bien es cierto que la humanidad está viviendo momentos muy difíciles, no menos cierto es que aquel que se despojó de su categoría divina, haciéndose uno como nosotros, sigue sufriendo junto a cada uno de sus hijos y desde la cruz nos muestra y nos enseña que su solidaridad tiene como centro la humanidad. Televida, el canal católico de la familia.